Acabamos de dar comienzo al viaje con la zombi, mi querida zombi. Vamos a hacer un viajillo por la Sierra Segura, Cazorla y las Villas. ¡Vamos allá! La primera vez que yo pasé por este camino fue cuesta arriba. Y me encontré un zorro. Y ahora lo estoy bajando con la zombi y ahí hay otro zorro. Míralo, tan tranquilo que está el tío. Y yo aquí con mi bicicleta. Bueno, me voy compañero. Aún queda algo de agua en las cuantas de Cazorla. Porque calor sí que hace. Vadillo Castril. Más fuerte de la garganta. Hay un riachuelillo. Con sombra y con banco. Y no hay nadie. Que está Cazorla petada de gente. Y aquí no hay nadie. Gloria y bendita. No hay nadie. Aunque esté en mitad de agosto y haga calor. Aquí a la sombra, todo es airecillo y me da calor frío. Menudo haces de paz que he encontrado aquí. Música Son las 5 y media de la tarde, llevo 55 kilómetros en todo el día y estoy en Cazorla y me acabo de dar cuenta toda la mañana que Cazorla en esta época del año es mejor no venir. Hay una masificación de gente por todas partes brutal en todos los paradores, fuentes, áreas de descansos recreativas de barbacoa etcétera y en estos caminos las pistas forestal están abiertas al tráfico de coches y en cuestión de media hora ya puedes cruzar con más de 10 coches en una pista que es de grava tierra polvorienta pues imaginaros 10 coches para arriba y 10 coches para abajo, así continuamos. Está bien porque si te quedas tirado pues bueno rápidamente la gente te puede echar una mano pero por otro lado no te da lugar a estar en armonía con la naturaleza que es para lo que viene del campo. En fin, solo son reflexiones que hago mientras pedaleo. Y por ahí delante estoy viendo unos cúmulos nimbos de desarrollo vertical que según he estudiado pueden dar origen a precipitaciones. que al fin y al cabo esto es alta montaña y de alta montaña el tiempo es impredecible. Hace justamente dos meses estuve en este refugio, refugio de Fuentacero en el cual este cartán no estaba antes temporalmente cerrado o sea temporalmente fuera de servicio debido a las situaciones excepcionales provocadas por el COVID-19 pero no está fuera de servicio lo puedes abrir y está operativo para una emergencia claro pero bueno es bueno saberlo porque el que me encontraba allí en el Collado Zamora creo que se llamaba estaba cerrado que era el segundo punto es algo como el mejor que se llamaba en el castigo. Entonces comiplicamos el juego de Huykida y de la que se llamaba en el �ind from the Lord y de la que se llamaba en la que se llamaba en la que suena en la que se llamaba en el teléfono y se llamaba un poco de color. Y de la que se llamaba en el sentido del cielo es una crisis. Música Aquí me encuentro, acercándome a las nubes de desarrollo vertical, las veo bastante oscuras por abajo, puede ser que lleva bastante probable. Y ahí las nubes que me has hecho, oscuras, cada vez más oscuras y cada vez más cerca a mí. Música Está esta zona infectada de animales grandes y vistosos, como ciervos, zorros, cabras, cabalíes, ardillas, imagino que también habrá vacas. Madre mía. Y esta es rambla seca. Es una rambla que está seca. Aquí tenemos un puesto de control, cuya puerta hay que cerrar siempre, porque allí dentro hay animales sueltos, ganados. Y en esta zona de aquí es donde están los animales silvestres. Y aquí tiene una fuente, que es más que una fuente, parece una ducha. Porque la da, madre mía, escucha. Que locura. Esa sí, para el agua calientica. En el invierno no sé cómo estará, imagino que hay que congelar. Y ahora, pues, las ponemos a cerrar las puertas. Esto lleva un sistema de cierre muy sencillo. O sea, con una piedra, hace así y listo. Esto ya no se abre. Y tan fácil. Y tan fácil. Y tan fácil. Gracias por ver el video. Creo que, sin lugar a dudas, el día más duro de pedaleo ha sido hoy. Por ser el primer día, por tener muchísimo desnivel, por hacer una calor. Bueno, la calor no ha estado bastante. La verdad es que el medio día ha hecho un poquito de calor agobiante, subiendo, pero ha sido soportable. Pero sí, la verdad es que creo que el primer día se ha comido por lo menos dos kilómetros de mi bebé. O sea, ha burrado. Y además también hay que tenerlo muy en cuenta que con el primer día creo que hemos hecho, bueno, que hemos hecho, pues como así, de unos diez kilómetros de afeto. Todo va demasiado montaña, con lampones grabados. Entonces, bueno, eso voy a tenerlo muy en cuenta. Los próximos días ya he trazado a ver por carretera, excepto los dos últimos días. La carretera siempre es más rápida, más suave, más tranquila, se puede ver a qué coches y tráfico y eso. Pero aún así es mejor. Para ir cargando con la forja es mejor. Pues ya es de noche. Voy a hacerme de cenar y me lo voy a hacer ahora de noche porque no me han dejado. El pastor, parecía que iba a estar solo, pero ha venido visitas, han venido dos personas mayores en bicicletas eléctricas, me han empezado a cascar conmigo un rato. Luego venía un pastor con el coche, ha salido cascando. Luego han aparecido un montón de jóvenes en coche, pero bueno, eso se ha ido rápido. Y este hombre, el pastor, me ha dicho que tiene ahí una caseta, un congelador, y ha metido cerveza. Dice que me la va a traer ahora. Así que ni tan mal. Bueno, pues resulta que esta tarde hay un cabrero aquí, bueno, un cabrero, un pastor, que es rumano, que se encarga de mover las agajas por aquí y demás. Ha estado aquí esta tarde con un agente y bueno, ha estado hablando un poco conmigo. Bueno, un poco no, ha estado toda la tarde hablando conmigo directamente. Y el muchacho ha dicho, ¿te gusta la cerveza? Digo, bueno, pues claro. Dice, espérate, voy a ir a por una cerveza de té. Y dice, no, es que las tengo calientes. Las voy a meter en el congelador y ya las después te las traigo. Y digo, bueno, si me las traes, pues estoy así que no. Pues, ¿qué me ha traído la cerveza? Y hemos estado aquí, pues, hemos echado, acaba de irse el hombre ahora mismo, hemos estado, pues, por lo menos en una ola de cascaderas sin exagerar. Y aquí está, pues, él se ha bebido dos y yo me he bebido otras tres. Que sí, que es Cruz Campo, pero que me cago en la leche. Que estoy a 40 kilómetros de la población más cercana, mitad del campo, y que me han traído cerveza fresquita. Vamos, de puta madre, la verdad. Que más les puedo despedir un día como hoy.